En Durango no se presentaron casos de corrupción en las obras, por eso las que están siguen avanzando en su construcción. Esto lo dio a conocer el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres. Yo creo que en Durango no es el caso, en Durango creo que todas las obras van avanzando, todas, de hecho ustedes ven que las obras que estaban en proceso van avanzando, incluyendo el caso del hospital de Gómez Palacio, donde estamos ya a punto de ver algunos detalles que precisamente para garantizar que el recurso se manejó con transparencia, que bueno que se hizo esa revisión y ya se está a punto ahora sí de poder hacer la última etapa de la inversión para ponerlo en operación. ¡Gracias!